Hola a todos y todas, este es un vídeo informativo ya que se está acabando esta temporada que se acaba ahora a mediados de agosto Deciros que la temporada de crítica de youtubers va a acabar este próximo domingo que va a ser la décima entrega, aún no digo a quién Con lo cual los dos últimos fines de semana de agosto, el 20 y el 27 puede ser, sí 20 y el 27 no va a haber crítica a youtubers y aún no sé si subiré vídeos ese domingo o no, ya os lo diré Pero a partir del 1 de septiembre que va a empezar la nueva temporada, deciros que ya va a haber otra tanda de crítica a youtubers Como os decía, es que tengo apuntado aquí todo, la próxima temporada empieza el 1 de septiembre Deciros que va a cambiar los días que saco vídeo, en vez de ser lunes, jueves, sábado y domingo, que es como estaba sacando hasta ahora Va a ser lunes, miércoles, viernes y domingo, es decir, cada dos días También deciros que me podéis dejar sugerencias aquí para vídeos que queda es la próxima temporada o lo poquito que queda de esta ¿Qué más deciros? Pues creo que nada más, bueno, para la próxima temporada las críticas a youtubers seguirán siendo los domingos Y creo que nada más, así que ya sabéis, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos a mi canal para no perderos ningún vídeo de lo que queda temporada Ni de la que viene Y como siempre, pues muchas gracias ¡Gracias!